Lo aguanta Rodríguez, viene el centro de la pulga y está... Monge, gol... Este resumen es creado por Amado Censos, canal de YouTube. Gol... Gol... Derafe, 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 gritará a los villeros. El centro pinchadito que vino, el corazón de larga chica. Apareció solito y solo Monge para que el Afe lo empiece a ganar aquí en casa. Frente a Victoriano Arena. La Afe sigue soñando, la Afe sigue sumando. El gol lo hizo Monge, el bombero, Pablo Monge. La Afe 1, Arena 0.